La Dirección de Tránsito Municipal intensificará el operativo de alcoholimetría para este fin de semana, recordando que inició desde el jueves, sobre todo al haberse decretado ley seca, con motivo del 20 de noviembre. La ley nos faculta nada más la ingesta de alcohol del conductor. Puede llevar inclusive, que nos ha sucedido, alcohol dentro del vehículo. Y le digo, tan sensibles son nuestros aparatos de alcoholimetría, que si lleva una botella o un garrafón, por ejemplo, de tequila, que ya nos ha pasado, lo detecta el alcoholímetro. El director de Tránsito Municipal, José de Jesús Rodríguez Benavides, precisó que serán dos puntos fijos, más dos células ambulatorias, los que permitirán detectar más fácilmente a los conductores, que conduzcan bajo los influjos del alcohol. Hacemos hasta tres pruebas, que hacemos la pasiva, que es la que nos indica si lleva alcohol o no, y luego la cuantitativa, que ya nos dice cuánta cantidad de alcohol lleva, que ya cuando bajamos al conductor lo canalizamos hacia la célula de médicos y ahí ya se le aplica la cuantitativa. Y dentro de esta misma prueba cuantitativa le hacemos una prueba y luego dejamos 15 minutos que pase para ratificar que realmente sea efectivo lo que nos está marcando el alcoholímetro, que nunca nos ha fallado hasta ahorita. El teniente Benavides aseguró que de aquí en adelante el operativo se intensificará con motivo de la época decembrina y sobre todo por el Maratón Guadalupe Reyes, con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.